Ok Adiós 1118 Fue esto bueno Pero creo que debemos ver otro departamento Hey guys Hoy estamos de fiesta Tenemos nueva casa y hay que inaugurar Ven No Ven Hay de todo basado casual Hasta nos tomaron fotos con la vieja Foto ¿Sabes una cosa? Hay algo que no entiendo Yo quería una fiesta con los hijos Y los nietos Y vino tanta gente Que tuve que buscar No 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 Cambiarse de casa Una tarea sumamente difícil que requiere disciplina, orden Nunca perder de vista tus cosas ni tu objetivo De todas las mudanzas que he tenido Lo que he aprendido es que siempre hay que tener un plan Visualizar desde antes como van a estar las cosas Y en las cajas siempre hay que hacer un inventario de lo que hay dentro Para así no perder las cosas ¿Para toda la mudanza hice todo eso? Obvio que no Hay un montón de dudas que aún no encuentro El día de la mudanza a pesar que iba a ser un día interesante para grabar un vlog No grabé porque en verdad no me daba para hacer esas dos cosas Soy un hombre estructurado Lo heredé de mi padre Me encantan los chistes programados Superamos el día Muy cansador Muy cansado Iba a responder las preguntas en el vlog pasado Del vlog pasado Pero creo que ya es suficiente Me lo va a costar Mañana vamos a estar con más ánimo Pero necesito descansar ¿Qué haces? Sal Los primeros días que estáis en la casa nueva Es como cuando Cuando vais a la playa Llegás y se siente como cariño Se siente como conocido Se siente como familiar Pero como que no es tu casa No es tu casa Y lo sabes y lo sientes Cambias a casa es parecido Salvo que sabes que es tu casa Pero como que cuesta Como ponerse un Unos pantalones nuevos en realidad Tienen que dar Un poquito Tienen que dar La casa está a la raja El pendepa está funcionando súper bien Eso es lo que tenemos muchas juegas Bueno, ando en los barrios Porque tuve que hacerme unos trámites Con el departamento antiguo Ahora voy en camino A mi bar favorito A juntarme con los más bonitos Es un puto oficial 108.490 pesos Con propiedad tu vida Hermosa Estuvo bien Estuvo bien Estuvo logrado Acá está La evidencia La evidencia Y para un bar de horas Si ni siquiera tengo tanto el trano acá Hoy en día es que llega con más tantanos ¿Qué vemos? Miércoles 22 de junio Ayer nos fuimos al chancho parece Está caro el limón Yo creo que el limón de las michelas Está súper caro Pero bueno A lo que nos convoca Ahora vienen Los comentarios Pregúntale un árbol Semana pasada Dejé una pregunta De por qué Ustedes ven el Blog de Sauce Para conocer un poco Quienes son las personas Que están viendo este blog Y me llegaron Hortas cosas Por ejemplo Algunos los ven por nostalgia Otros los ven por hábitos Por curiosidad Porque hay comida y cine Muestro la ciudad de Santiago Y por el paraíso Algunos escuchaban mi podcast Otros encuentran que no es un blog pretencioso Porque soy lo más cercano a Casey Nathan en Chile Pero me faltan algunas cosas Básicamente hablo de la vida real Algunos son Padamas Y otros son mis maquilladores Oficiales Por eso ven el blog Fue súper interesante el tema Y me dejaron Dos preguntas ¿Qué razones recomendaría que alguien comience un blog? El Dai me hace esa pregunta No hay razones para empezar el blog Todos tenemos una perspectiva del mundo De la vida De lo que vivimos Todos tenemos una visión Y hay gente dispuesta A poner atención Lo importante es compartir Compartir historias Compartir perspectivas El mundo se sostiene sobre cuentos Y hay historias ¿Por qué no contar la tuya? En ese pie Recomendaría a cualquier persona Que hiciera un blog Que fuera capaz Sí De editarlo Que tenga capacidad de De síntesis Y lo otro Que sea comprometido Porque la consistencia Y la constancia Son claves No por tu público Sino que Por la persona que está haciendo un blog Así que vayan chiquillas Todo hace el blog Tren público para todo Mister Quiroza Storga Me pregunta Y esta pregunta es buena Tienes que elegir un superpoder De estos dos Ser invisibles Solo cuando tienes los ojos cerrados O volar a 0,5 km por hora Normalmente siempre me iría Por cualquier superpoder Que me hiciera volar Pero 0,5 km por hora Es un deal breaker Iría a ser invisible Solamente cuando tengo los ojos cerrados No serviría de mucho Pero por lo menos Asustaría a la gente Desapareciendo así De improviso La pregunta para la próxima semana es ¿Qué superpoder les gustaría tener a ustedes? Déjenmelo en los comentarios Adiós Y nos vemos el próximo miércoles Me cansé porque Oh Cañita Ahora voy caminando a la pega Hace menos frío que ayer Y Como ven Este vlog No salió el miércoles Va a salir el miércoles Pero más tarde Y me duele el plazo Y voy a dejar de hablar ahora Y eso Estoy cansado Tengo hambre Tenemos hambre en realidad Y sigue Yo lo mato en un vlog